¿Dónde estás? ¿Por qué escondes la cara en la oscuridad? Yo sé que estás llorando, mas no puedo evitarlo Y esas lágrimas tuyas, nada cambiará ¿Dónde estás? Déjame ver tu rostro por última vez No te sientas culpable Es culpable la vida Que te empuja y te obliga y te aleja de mí Yo renunciaré a tu amor A tus besos, tu cuerpo y tu voz A las horas contigo en tu lecho Sintiéndote en mí y yo en ti No renunciaré a tu piel A la forma que siempre te amé Al perfume que deja tu cuerpo en mi cuerpo Al sabor de tu boca No renunciaré Sí, Tomás Mi papá era un jugador compulsivo Yo estaba muy pequeña Pero todavía me acuerdo la angustia de mi mamá Cuando era tarde y papá no llegaba Ay, qué miedo que le daban Ella pensaba que papá se había vuelto loco Que se iba a jugar la casa Todo lo que teníamos ¿Y alguna vez pasó algo así? Sí, varias veces Mira, papá era un hombre encantado Cariñosísimo, adorable Pero cuando empezaba a jugar Se olvidaba de todo De la familia, de nosotros, de todo Lo único que le importaba era seguir jugando Jugando, jugando hasta quedarse sin nada Eso pasó hace tanto tiempo Y todavía te perturba Yo detesto el juego, las apuestas Todo eso Y que no lo puedo soportar Entonces prometo no sellar el cuadrito Te doblé Tomás, por favor Yo no quise criticarte Mucha gente juega Y yo aprendí a aceptarla Bueno Más bien a resignarme a la idea Mira ¿A qué otras cosas has aprendido a resignarte? Mira, Manuela Tú siempre tienes una Una expresión tan triste Parece que hubieras perdido algo importante Y que no sé Pasara por la vida así Solamente porque no tienes más remedio ¿Me equivoco? Sí, es que soy muy tonta Eres muy sensible Demasiado Y por supuesto todo te afecta Tomás Tú no estás enamorado ¿Por qué me lo preguntas? Bueno Es que Yo sí quiero a alguien Y eso terminó mal No sé Puede ser que por eso Que tú me ves tan triste Tan susceptible ¿Tú no estás enamorado, Tomás? Yo siempre estoy enamorado Enamorado de la vida Enamorado de todo Tomás Te estoy hablando en serio No, yo también Estoy hablando en serio Bueno, yo lo sé Yo pensé que Entre tú y Antonieta había algo No, no, en realidad no Hemos salido algunas veces Pero en realidad lo que hay es una gran amistad Mira, Antonieta es una mujer encantadora Serena Sensata Preciosa Es una mujer realmente encantadora Caramba Muchos elogios para ser nada más que una amistad Como tú dices Pues es la verdad, Manuela Entre Antonieta y yo no hay absolutamente nada Hay afecto, hay cariño, amistad Solo eso Ay, Nueva York estaba divino Fui exactamente en esos días intermedios Que son deliciosos Ya no hace calor Bueno, todavía hace falta para que entre el frío Y la brisa del otoño Son unos días maravillosos para caminar Caminé bastante Creo que en mi vida había caminado tanto por Nueva York ¿De tiendas? Bueno, no me lo vas a creer Pero no he ido a una sola tienda Bueno, no compré nada Y muérete Es la primera vez que voy a Nueva York Y regreso sin ni siquiera haberme comprado un pañuelo Bueno Por lo menos te resultó más económico el viaje Caminé por los parques Por las calles Ay, es que me fascina caminar por esas aceras tan anchas Y uno se confunde con ese gentío que baja, que viene Es increíble De repente resulta bien absurdo Haberme ido solamente para caminar Hace como una perdida ¿No te parece? Sí Porque si la idea era caminar Solamente caminar Ahí tienes el cerro Y lo mejor de todo Es que yo te hubiera acompañado Precisamente La idea era que tú no me acompañaras La idea era perderme Voy a ir de ti, Felipe Pero eso no fue posible No es cierto ¿Quieres que te sirva otro trago? No No quiero tomar más Bueno Además creo que es hora de que te vayas Porque estoy súper cansada Estoy muerta ¿Un último traguito? ¿Qué te parece? No, Felipe ¿Cómo que no, Antonieta? Hay que celebrar tu regreso Hay que hacer una fiesta ¿Una fiesta? Cuando la gente está contenta Hace fiestas Y tú no tienes idea de lo contento que yo estoy Mira, Felipe De verdad Déjate de estar inventando cosas Ya no sirvas más nada, por favor Vete a tu casa Mira, si me hubieras dicho Que te ibas para Nueva York Te hubiera encargado unos discos Felipe No, por eso más es que te vayas Por favor, avísame Para hacerte una lista Con unas cuantas cosas Que necesito de allá A ti no te importa Que yo te pido unas cuantas cosas ¿Verdad? Mira, Felipe Yo creo que es irte, de verdad No ¿Y tú crees que Porque yo me vaya de tu casa También me voy a ir de aquí? Porque yo creo que ya estoy aquí adentro Y No digas que no Te fuiste a Nueva York Queriendo ir de mí Pero no pudiste, ¿verdad? Entonces Si es así ¿Qué vas a ganar botándome de tu casa? Felipe Si tú te quedas aquí Va a pasar lo que no debe pasar Va a pasar lo que no debe pasar Yo no estoy de acuerdo contigo Si me quedo aquí Va a pasar lo que tiene que pasar Anda Brindemos Hagamos una fiesta Las cosas buenas Las cosas buenas hay que celebrarlas Felipe no ¿Pero por qué? Porque tengo miedo, Vale Tengo miedo Tengo miedo de cómo voy a amanecer mañana Y Cómo puedo hacer mi vida después de todo esto Pero tú no entiendes que esto no tiene sentido Esto no va a llegar a ningún lado Esto no tiene salida Tú no entiendes A lo mejor esto sí tiene sentido A lo mejor sí tiene salida Pero si no lo intentamos Nunca lo vamos a saber Me importa un comino que la gente diga que esto es una locura No importa que digan que esto no puede ser Estoy enamorado de ti Yo te quiero, Antonieta Y tú también me quieres Y yo creo que eso es lo único que importa Ay, Felipe Cómo se ve que eres un muchachito Que apenas está comenzando a vivir ¿Y tú no quieres compartir un poco de esa vida? No puedo, Felipe No debo compartirla Te voy a hacer mucho daño y Y sobre todo me voy a hacer mucho daño a mí misma Perdóname, pero yo sigo sin estar de acuerdo contigo Lo mejor son cosas de muchachito como tú dices Pero que yo sepa La felicidad no hace daño Ay, Felipe Felipito Te quiero, Antonieta De verdad te amo Felipe Felipito No debo ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, chonchón! Bueno, ¿qué es? Bueno, callado, mano. Aquí nadie habla. Aquí nadie habla. Aquí nadie habla, silencio. Esto está apretado y son cien mil bolos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Muerto el perro! ¡Se acabó la rabia! ¡Vamos a ver cómo tienen ahí! Ocho, trece, dieciséis, dieciocho. Bueno, se quedamos. Sesenta y seis nosotros y treinta y uno de ellos. Sobradito, leo felino. Le llamo una morena al pan de mugre. ¡Vamos a ver, vamos a ver! No se alegren mucho. Todavía no ha terminado la partida. Pero, hombre, cualquiera cree que va a ganar. Y a pie está ahí para Maracaibo. Tú vas a ver. ¡Ay, bella corta! Si te hubieras ido hace rato, te hubieras llevado cincuenta mil bolívares. Bueno, ¿y cómo se hace? Vamos a darle, vamos a darle. Cincuenta mil bolívares, me da corta. Una tontería. Bien parajado, bien parajado. Bueno. ¡Mami, mami! Bendición. Ya, mi vida, no pasa nada, anda. ¿Y mi papá? Tu papá se queda en una casa, mi amor. No viene. Mamá, ¿qué es lo que pasa? Ya, ya. Ven a su mamá, que está cansada. Pero, abuela. Está bien, mamá, déjala. ¿Qué? No, no, no. ¿Qué pasó? ¿El señor Julián estaba muy molesto? Ay, mija, eso fue de película. ¿Chabela? Sí, comadre. ¿Por qué no le traes algo a Magdalena? Sí, sí, enseguida. Yo le ayudo. Mami, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que le pasa a ti y a mi papá? Bueno, es que tu papá y yo... Mamá, ¿por qué ustedes pelean tanto? Bueno, porque sí. Porque la gente a veces se pelea. Tú y Juliáncito, por ejemplo, se la pasan en eso, ¿no? Peleándose. Y a veces por cualquier tontería. Y eso no debe ser. La gente que se quiere no debe pelearse tanto. Porque cuando eso pasa, ya no pueden vivir juntos en la misma casa. Y eso es lo que le pasa a mi papá y a mi mamá, ¿verdad? Que no pueden vivir juntos. Sí, mi amor, eso es lo que pasa. No, mamá, yo no quiero. Yo quiero que tú y mi papá se contenten. Yo quiero que todo el mundo esté feliz en la casa. Yo los quiero a los dos. Sí, mi papá y yo también los queremos a ustedes. Pero no podemos estar juntos, ¿entiendes? No, mamá, yo no entiendo. Mamá. ¿Qué y mi papá se van a divorciar? No, yo no quiero eso. No, mamá, no. Yo tampoco quiero, mi amor. Pero es que no tengo más remedio. Para mí también es muy difícil. Para papá es difícil. Bueno, para todos es difícil. Pero lo tenemos que hacer. Esa partida sí está difícil, mi hermano. Yo no veo una partida así desde que veía como a Ney hace como 15 años jugando con unos tipos de los Andres. Esa noche se jugaron como 100.000 bolívares, ¿vale? Pero esta partida está apretada, viejo. Vámonos. Vamos a acercarnos ya para todos. Vamos para allá, ma. Vamos a acercarnos ya para todos. Vamos a acercarnos ya para todos. ¡Venido! 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 ¡Venido, don Benigno! ¿Con qué 50.000 bolívares si me iba? Fíjese usted. Me quedé y ahora son 100.000. 100.000 bolos para que aprenda a jugar dominó. ¡Díganlo ahí, pareja! ¡Venido, pareja! ¡Venido! 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 Aquí están sus 100.000 bolívares. ¡Venido! ¡Ay! ¡Cien mil bolívares! ¡Venidos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos rápido! ¡Venidos! 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 ¡Cien mil bolívares, bienvenido! Nos tocó, pues. Esta noche nos tocó una mala racha. ¿Qué se hace, eh? ¿Qué hace uno? ¿Vamos a poner a llorar? Es más, chicos, vamos aquí. ¿Qué tenemos que hacer? ¡Vámonos! Pero tú sabes lo que son 100 mil bolos, chicos. No, ya está, vale, ya está. ¿Qué fue, viejo? ¿No vas a brindar con nosotros? Venga, tómate un trago, que al fin y al cabo la plata con que estoy pagando es tuya. Mire, Morte, hijo, mejetita, déjalo tranquilo que está golpeado, oíste. ¿Qué pasa, don Benigno? Venga, tómese un palito con nosotros. ¿Se va a meter a mal perdedor después de viejo? No, chico, no. Tú sabes que yo no soy mal perdedor, chico. Lo que pasa es que no quiero tomar, chico. Ah, bueno, tú te lo pierdes. Sí, víctame, ya, ya sí tengo que comer. ¿De que comemos, chico, el cojo? Bueno, chico, tú. Porca reza, que el yalá poseemos bien grande, vale. 100 mil bolívares, chico. 100 mil bolívares, chico. 100 mil bolívares, chico. ¿Qué puedo decirte en este momento, Macario? ¿Cómo puedo explicarte este dolor tan grande, esta angustia? Es mi hija, Macario. Mi niña, que no se merece esto tan feo que le está pasando. Ay, Macario. Y esos pobres niños. Me parte el alma verlos así, como unos pajaritos asustados. Ay, Macario. Tú sabes cómo me siento ahora. Tú sabes que no tengo vida. Que siento que el mundo se me abrió a los pies. Y necesito que me eches una manito. Que no me desampares. Que te apiades de mi pobre hija. No me la abandones, ¿vale? Dale la paz, el valor y la entereza que necesita en este momento de oscuridad. Por favor, Macario. Mi amor. Bueno, mami. Este. Ay, mi amor. No, yo te voy a tomar el café. Pero yo termino con eso. Quédate tranquila. Está bien, mami. Está rico. Bueno, creo yo. Sí, le voy a tomar un poquito. Mira, ¿y los niños ya se durmieron? Sí. Por fin. Ah. Creí que nunca se iban a dormir. Y por fin, Tamara se fue con Chabela. Quería irse a casa de su prima, que vive ahí en Mari Pérez, pero ya es muy tarde. Y mejor es que se quede esta noche en casa de Chabela. Y bueno, ya mañana con calma nos arreglamos aquí. Ay, a mí me da tanta lástima esos muchachitos. Tan inocentes. Y lo que han tenido que sufrir. Ay, mamá. No me hagas sentir peor de lo que me siento. No, mija. Si yo sé que tú no tienes más remedio que hacer lo que hiciste. Si demasiadas cosas has aguantado ya. Pero, Dios mío. ¿Qué fue lo que le pasó a Julián? ¿Por qué tenía que comportarse así contigo? Caray, es que no parece el mismo muchacho con quien te casaste. Siempre tan correcto, tan educado. Ay, mamá, yo no quiero pensar en eso. Es que ya he pensado mucho. Mira, le he dado vueltas en la cabeza pensando una y mil veces, una explicación. Y la única que encuentro es que Julián siempre fue así. Siempre. No, mija, no, no. Lo que pasa es que yo me aguantaba. Le encallaba la boca, le aguantaba. Yo llegué a pensar que yo no tenía derecho de mi casa, sino lo que Julián me daba. Yo hacía lo que él quería. Era lo que él quería. Hasta que un día dije, no, ya basta. Porque yo también soy una persona. Yo también tengo derecho a decidir mi vida. Entonces fue cuando él explotó. Porque claro, él no podía entender que yo, la idiota de Magdalena, la bruta como él me decía, dijera que no. Que yo tuviera mis propias ideas. Que tomara mis propias decisiones. Es que tú también eres muy atravesada, mi amor. El matrimonio es algo que hay que llevar con cuidado. Hay que saber cuándo se ver. Ay, mamá, no me digas que tú le das la razón a Julián. No, 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 no. Claro que no. Pero es que... Ay, pero, mamá. Ya basta de bajar la cabeza. Ya basta. Nunca más voy a permitir que nadie, ni siquiera Julián, ni nadie me pisotee, ni me irrespete. Nunca más, mamá. Nunca más. Tengo miedo por ti, mi hija. Mucho miedo. Tú, sola, con esos niños. Y con Julián así, tan violento. Sí. Yo también tengo miedo. Pero no me voy a echar para atrás. Y si tengo que mandar a Julián preso, lo hago. Pero esta vez no voy a ceder. Es más, mañana temprano voy a hablar con la abogada de Lujo. La localizo sea como sea. Voy a hablar con ella y quiero aclarar mi situación de una vez por todas. Yo quiero separarme definitivamente de Julián. Y espero que esa doctora me ayude. El marido de mi hermana es un miserable. Es un tipo que lo único que ha hecho es hacerla sufrir. Imagínate, en una oportunidad hasta me caía a golpes con él. No puede ser. Imagínate. ¿Y eso por qué? Yo descubrí que le había pegado a Magdalena. Que iba a salir. Pobrecita, qué horrible. Sí. Pero mira, no te preocupes. Mañana nos ocupamos de eso. Ten confianza en mí que todo va a salir bien. Yo siempre he tenido confianza en ti. Pensé que en una oportunidad me engañaste. Bueno, no digamos que me engañaste, pero que sí me ocultaste algo muy importante. Lucho. Me ocultaste lo de Manuela. Lucho, por favor, no vamos a volver con eso. Tienes razón. Tienes razón. No volvamos con eso. Bueno, además yo mismo fue el que propuse que nos siguiéramos hablando de Manuela, ¿no? Tú de verdad estás enamorado de ella, ¿vale? No, 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 señor. Me enamoré. Pero en tiempo pasado. En tiempo muerto. Y ya de eso no queda nada. Absolutamente nada. Y de verdad me parece una soberana ridiculez seguir insistiendo sobre eso. Además, cuando usted ve una mujer así, enfrente, tan bella, tan hermosa. Lucho. Una mujer hermosa que me cautiva. Que me cautiva muchísimo. ¿Y qué te parece? Increíble. De verdad increíble. ¿Quieres tomarte otro trago? No. No, Tomás, ya está. Deberíamos irnos ya. No, señor. De ninguna manera. Dije que la idea era divertirnos y apenas estamos comenzando. Sí. Ahora vamos a bailar, ingeniero. Ay, no, Tomás. Ah, no, no, no. No acepto excusa. Vamos a bailar. No, señor. Vamos. Vamos. Vamos a bailar. Vamos a bailar. No, 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 no. No, no, no. ¿Te referías a eso? Claro que me refería a eso. ¿A qué crees tú que me refería? ¿Ah? ¿A qué crees? ¿A esto? ¿A yo? No vayas a correr, Barquisimito. No corras. Mi querida colega, ¿pero qué plaza es contarla por aquí? ¿Cómo estás, Tomás? Qué daño que no te seguía. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Ah, mira, déjame presentarte a Manuela. Nosotros nos conocemos, Tomás. Ah, sí, qué bueno. Mira, tú sabes que Patricia y yo fuimos compañeros en la universidad. ¿Cómo estás, Manuela? Mira, Tomás, perdón. Déjame presentarte a Lucho Pimentel. Mucho gusto. Tomás Dorta. ¿Y por qué no nos acompañan a la mesa y así compartimos un trago, ah? Bueno, es que en realidad... Bueno, entiendo. No hay nada peor en esta vida que interrumpir a una pareja de enamorados. Bueno, sigan divirtiéndose, sigan divirtiéndose. Chao, doctora Lara. Chao. De verdad, me dio mucho gusto verte. Hasta luego. Mucho gusto, señor Pimentel. Mucho gusto. ¿Vamos a la mesa, Patricia? Sí, señor, mejor. Vámonos. ¿Qué te pasa? ¿Tienes una cara? ¿A quién? Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Patricia no te cae? Porque eso fue demasiado evidente. No, no, Tomás. Yo preferiría que no fuéramos, ¿verdad? Mira, si a ti Patricia no te cae, pues, ignórala. Pero ya no tiene por qué amargarte la noche, ¿no, señor? Tomás. Mira, nosotros estamos aquí para divertirnos. ¿Ahora sí? Entonces nada ni nadie va a evitar que eso ocurra. Nada, nada, ingeniero. Vamos a gozar. Ahora solamente vamos a gozar. Adolfo. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Mañana tienes que levantarte tempranito para ir a trabajar Tengo que amanecer para llevar a los niños al colegio y poder llegar temprano al trabajo No, por los niños no te preocupes Entre Tamara y yo los preparamos y los llevamos al colegio Sí, pero aquí no hay carro, mamá Ah, pues, los llevamos en un taxi, por eso no te preocupes Ay, mamá Yo vine con mis problemas al dejarte a ti también la vida No Tus problemas son míos también y tú lo sabes Tú eres mi hija, Magdalena Yo nunca te voy a dejar desamparada Todo va a salir bien, ya verás Tú eres muy valiente, mi amor Vas a salir de esto Magdalena, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás haciendo? Bien, tío Más tranquilo Cuéntame, ¿cómo te fue a ti? Bueno Bien, bien, ya Juján se quedó más tranquilo ¿Seguro? ¿Seguro que se quedó tranquilo? Por supuesto que sí Yo hablé con él Bueno, entiendes, claro que discutimos, ¿no? Pero finalmente se quedó tranquilo Ay, gracias a Dios, San Marcos del León Aplaca ese hombre Entonces no pasó más nada, tío No, no pasó más nada Hablamos, lo dejé tranquilo y más nada Ah, por cierto Las llaves del, las llaves del carro Ah Aquí está ¿Y Julián no te dijo nada? Eh, no Claro que no, claro que no Tu carro lo paré allá abajo Le pasé todos los seguros y eso ¿Tú sabes qué? Hablé con él Y se fue a su casa tranquilo Bueno, a esta hora A esta hora yo creo que debe estar Recapacitando sobre todo lo que hizo Y yo espero que Como a una cantidad de personas más Eso no quiere decir que tú y yo seamos amigos Ah, bien bueno, ¿no? Además yo no estoy aquí para Huirte de decir tonterías ¿De acuerdo? Así que con permiso, yo me retiro No, tranquilo, tranquilo, Julián Tranquilo, siéntate ahí, loco Siéntate ahí, siéntate ahí Eso no vale la pena Mire, caballo, ponga dos más aquí Vámonos, doctor Siéntate, ¿eh? Reguísima Gracias Manuela, ¿qué es lo que te pasa? Yo pensé que lo estábamos pasando muy bien Sí, pero ahora me siento mal Por favor, Tomás, vámonos de aquí Bueno, podemos ir a cualquier otro sitio Donde tú venís Venga, gracias Manuela, ¿qué fue lo que te pasó? Es que mira, yo me siento mal con todo esto Te ofendí en algo ¿Estás molesta por alguna cosa? No, no es nada que tú hayas hecho Soy yo Yo que soy una tonta Pero bueno, explícame ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que te preocupa? Nada, nada Por favor, Tomás, vámonos Bueno, está bien Como tú quieras Adelante Si quieres, ve a buscarla Yo entiendo No, no No es lo que piensas ¿Ah, no? Entre Manuela y yo se terminó todo Definitivamente Perdóname, Lucho, pero yo no te creo Así que no me crees Y supongo que tampoco me crees que estoy pasando una noche maravillosa contigo Y que no tengo la menor intención de pasarla mal Mucho, por favor, yo estoy hablando en serio ¿Qué, Barquisimito? Yo estoy hablando en serio Yo estoy hablando en serio Todos hablamos en serio, Manuel ¿No? Todavía ha sido perfecto hasta que se apareció Manuela Claro, te sentiste incómoda Yo te entiendo Yo no, yo... Porque Entre Manuela y yo No queda nada ¿En serio? Ah, no me crees Pero yo me quedé aquí contigo Y esta vez yo no pienso dejarte ir Aunque salgas corriendo Yo quiero quedarme contigo A ver que si me tome ¿Dónde estás? ¿Por qué escondes la cara en la oscuridad? Yo sé que estás llorando Más no puedo evitarlo Y esas lágrimas tuyas Nada cambiará ¿Dónde estás? Déjame ver tu rostro por última vez No te sientas culpable Es culpable la vida Que te empuja Y te obliga Y te aleja de mí Yo renunciaré A tu amor A tus besos Tu cuerpo y tu voz A las horas contigo En tu lecho Sintiéndote en mí Y yo en ti Yo renunciaré A tu piel A la forma Que siempre te amé Al perfume Que deja tu cuerpo En mi cuerpo Al sabor De tu boca No renunciaré A las horas contigo En tu lecho En tu cuerpo En tu amor A la vida No renunciaré No renunciaré A tu me No renunciaré CC por Antarctica Films Argentina